Para robar los diseños másticos y lo cantamos todos esta noche, ¡Odice! Querido amor, no sabes que te quiero, no puedes contarlo, ¿cómo decírtelo? Si tú no estás, las horas se hacen días, días se hacen siglos, y quiero perdonar, ¡Como dices! Querido amor, por ti vivo tomando y vivo recordando, que tan pequeño soy, la luna sabrás, porque hay que ver nuestro amor juntos, con la verdad de la historia, ¡Todo te reabrirás! Será difícil, será difícil, que me comprendas, pero te explicaré, Tuve un amor, amor que nunca, te puedo ver, será difícil, que me comprendas, pero te explicaré, Tuve un amor, amor que nunca, te las podemos ver, será difícil, que siguen las palmas, Y ahora ponernos arriba, señores, porque con tiempo con un cabo, con más dulce, con más clásicos, y con más alegría en esta noche, vuelvo a repetirme, señores, los cinco años de éxito, ¡Gracias a ustedes, Grupo y Cunches! ¡Los manitos arriba, vamos! Ahora sí me ayudan a cantar este tema, hermoso tema, clásicos, está la hora, el tercer disco de Grupo y Cunches, señores, y los grandes chacqueres, cuartes y señores, los quiero escuchar a todos. El amor, ella, se sabe que, ¡No los escucho Cristian, vamos a cantar estos chicos y chicas, vamos! Quiero llorar, dime, ¿qué piensas así? Dime si ahora me creo sin ti Me duele lo que tú me hiciste Y ahora se tiene que escuchar en tona, pero... ¡Que encuentre señores! ¡A ver! ¡Pero recuerdo! ¡Pero recuerdo!